En las ceremonias espirituales, el factor principal es la comunicación con los espíritus o egune, que pueden ser familiares, amigos o con comisiones espirituales de distintas etnias o descendencias. Pues bien, seguramente has escuchado que en el espiritismo de condón, que se practica mayoritariamente en Cuba, se realiza misa donde nos podemos comunicar, o como coloquialmente se dice, jalar diferentes tendencias espirituales de egune, como por ejemplo, el que nos ocupa hoy, los cercanos a Orisha y a Yemayá. Y que sin más preámbulo, aprenderemos diferentes aspectos que son importantes para establecer la comunicación con ellos, para diferentes fines y propósitos. ¡Comenzamos! Las reuniones espirituales son el escenario perfecto para intentar comunicarnos con nuestros egunes, o acercarnos a distintas comisiones como explicamos anteriormente. Pero hoy, aprenderemos a establecer la comunicación con los que se presentan en ascendencia con Orisha Yemayá, que son los más comunes y de mejor desarrollo en las misas de condón en Cuba. Pero debemos atender diferentes aspectos que vamos a realizar antes, después y durante esta ceremonia, que podremos hacer en casa. Aunque yo recomiendo que se realice en grupo, para que los mensajes sean mejor descifrados o guardados para quienes reciban y tengan el privilegio de su comprensión. Las canciones escritas en los libros de Allan Kardec tienen la fuerza suficiente para realizar llamados durante las misas, y son de igual importancia que las oraciones, pues mediante estas son más fáciles atraer las distintas corrientes espirituales. Pero antes de eso, debemos atender indicaciones que compartiremos a continuación. Toma nota. Dispondremos de una mesa con un mantel blanco de limpieza impoluta. Se deben montar entre siete y nueve vasos con agua limpia, dependiendo de cada casa y la tendencia espiritual. Sobre la mesa se dispondrán las flores, que son de especial intención y esta vez para optimizar los resultados serán blancas y príncipes negros. Las primeras, es decir las blancas, garantizarán la pureza necesaria para que los espíritus puedan manifestarse. Mientras que la rosa roja representa los caminos de Yemayá, al ser esta flor, la preferida de la oricha. Yo recomendaría siete de estas. Y sin olvidarnos de colocar en una copa la representación del santísimo. Imprescindible para toda liturgia espiritual. Delante de la bóveda, colocaremos una palangana o recipiente grande con agua, cascarilla, colonia y pétalos de flores de ambos colores que hemos seleccionado. Y por último, un chorrito de bañil, para que este color nos dé la conexión perfecta. La vestimenta debe ser azul en los participantes. Las mujeres vestirán sus hallas y quillas azules, mientras que los hombres se cubren la cabeza con gorros de dichas tonalidades y camisa azul. Para comenzar con todo dispuesto, cantaremos las siguientes plegarias y que les dejo para que las apunten y las tengan disponibles en esos momentos. Sigue tomando nota. Canto espiritual en el nombre de la Virgen de Regla o Yemayá. Marinero, marinero, marinero de alta mar, préstame tu banquilla para irme a navegar. Si yo fuera marinero, marinero de verdad, te prestaría mi banquilla para irme a navegar. Arremar, arremar, arremar. Arremar, 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 arremar. Arremar, arremar, arremar. Que la Virgen de Regla y nuestra Madre Yemayá nos va a acompañar. Esta se repetirá tres veces. Y en plena entrada en trance o adivinación espiritual, los participantes seguirán animando la conexión de esta manera. De lo profundo del mar, siento una voz que me llama. Es la voz de una bella africana que nos viene a saludar. Yemayá, Madre querida, échanos la bendición y cúbrenos con tu manto Madre, con este que te dio nuestro Señor. Esta se recitará cuantas veces sea necesario, pues estará en medio de la bajada de estos espíritus, que traerán el mensaje a cada uno o a determinadas personas que la necesiten con urgencia. Si no eres en medio, presta mucha atención a los mensajes y a cada detalle de la ceremonia, para que todos reciban el mensaje correcto. Después se cerrará la sesión con otros cantos y despedidas que en cada casa tienen una forma especial. Y hasta aquí hemos aprendido los aspectos importantes para la comunicación con los representantes espirituales de nuestra Madre Yemayá, que seguramente sus mensajes serán de esperanza y seguridad para con nosotros. Muchas bendiciones familia, luz y progreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!